El día de hoy El día de hoy Por la noche te lo voy a hacer Cerca del mar que te esperaré Por la noche te esperaré Cada minuto extrañándote El día de hoy El día de hoy El día de hoy Porque a ti como te quiero a vos Soy tan feliz Que no importa La tierra Que se creen El día de hoy Ya en la soledad Y el día de hoy Que nunca jamás De tus labios Has salido Te amo O tal vez Te quiero mucho Por la noche Ya en la soledad Ya en la soledad Ya en la soledad Y 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 la soledad Gracias.